Música Shanghai, un grupo de investigación chino anunció hoy martes progreso en el desarrollo de un medicamento para tratar la enfermedad de Alzheimer. También puedes leer, afecta diabetes gestacional a 12% de madres. El GV 971 fue desarrollado por la Universidad Oceánica de China, el Instituto de Materia Médica de Shanghai de la Academia de Ciencias de China y la compañía Green Valley Pharmaceutical Co. LTD, después de realizar un estudio de 21 años. Foto, Pixabay. También puedes leer, los riesgos del estrés en el trabajo y cómo aliviarlo. La etapa 3 de prueba clínica es la última prueba antes de que un medicamento llegue al mercado. En la prueba, los participantes tomaron 450 miligramos GV 971 oralmente dos veces al día durante 36 semanas, lo que demostró ser efectivo para mejorar la capacidad cognitiva. Extraída de algas marrones, el medicamento está dirigido a los pacientes con Alzheimer de leve a moderado. Experimentos independientes en animales mostraron también que puede regular el sistema inmune, reducir la inflamación neuronal y mejorar la capacidad cognitiva. El Alzheimer es un desorden cerebral irreversible y progresivo que destruye lentamente la memoria, las habilidades de razonamiento y la capacidad para llevar a cabo tareas simples. La enfermedad afecta a alrededor de 48 millones de personas en todo el mundo, y se espera que la cantidad crezca por el envejecimiento de la población. Hasta ahora no existe una cura efectiva. El medicamento abre un nuevo camino para el tratamiento y ofrece a los pacientes una nueva solución y esperanza, dijo el investigador en jefe Geng Mei Yu, en esta nota, salud Alzheimer Medicamento China.